Grupo Frio Packing El día de hoy nos encontramos en el sector Chavimochic, visitando la planta de procesos de fruta fresca Smart Packing. El ingeniero Winston Musk, dueño de la planta, nos contará su experiencia. En el caso nuestro, donde nosotros estamos buscando brindar un servicio donde debemos garantizar el estricto cumplimiento de la cadena de frío, pero aliarnos de una empresa de mayor experiencia es lo que mayor valor nos da. Nosotros hemos decidido buscar la experiencia de frío packing para poder garantizar a nuestros clientes el funcionamiento adecuado y buscar garantizar la cadena de frío. Es la razón por la que nosotros hemos escogido a frío packing para la construcción de la planta. Grupo Frio Packing John Lithuano Ameg Sitting Grupo Frio Pime Frio Packing